Carmen, 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 te amo ¡Música! Avispa, me llaman Avispa Y yo no sé, por qué me hacen daño Te dicen que, soy un Casanova Ay, no me quiere tu mamá Papá me ha dicho que, solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer, te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Después del baile yo te espero Porque tú eres mi lucero Avispa, me llaman Avispa Y yo no sé, por qué me hacen daño Te dicen que, soy un Casanova Ay, no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que, solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Después del baile yo te espero Porque tú eres mi lucero El Avispón me dicen El Avispón me llaman El Avispón cuando a su casa yo voy El Avispón me dicen El Avispón me llaman El Avispón cuando a su casa yo voy El Avispón cuando a su casa yo voy Algo ahí, la CBI Dime Carmencita, lo que te ha pasado Dime Carmencita, lo que te ha pasado Que tantas avispas a ti te han picao Que tantas avispas a ti te han picao Preso a todo el mundo La FPI La fijaron por aquí, la fijaron por allá Por aquí, por acá, por allá La fijaron por aquí, la fijaron por aquí, la fijaron por allá Por aquí, por acá, por allá La fijaron por aquí, la fijaron por aquí, la fijaron por aquí, por acá, por allá